Bienvenidos a uno de los dosier del pack de expansión de las tierras devastadas o tierras quemadas de Ark, Survivor y Vol. Entramos con Yutbuk, la mariposa, un ser invertebrado del Holoceno, Herbívoro. Un insecto, claramente, pero gigante. Empezamos a traducir. Scutinfora, Poteus, es un insecto rápido. Vuela y viene en dos variedades. Visualmente se pueden distinguir unos con marcas rojas y otros con marcas verdes en su exoesqueleto. Biológicamente y en su conducta son exactamente lo mismo. La única diferencia es los recursos que consiguen ambas. En su saco de la espalda, una especie de saco que se expande. Los que tienen las marcas verdes reúnen agua, los que tienen marcas rojas reúnen aceite. Esto es como la avispa que te chupa sangre y se va llenando el depósito. Bueno, claramente esta capacidad hace que esta criatura sea objetivo claro de los depredadores naturales del desierto y los mismos supervivientes humanos. Aquí nos narra claramente que encontrar un verde en el momento adecuado podría salvarnos la vida. Y los supervivientes pueden utilizar el aceite producido por los rojos para una amplia variedad de propósitos. En el apartado domesticado, dice que al igual que muchos de los insectos de la isla, este no puede ser domesticado. Ya nos lo deja muy claro. Y por último, nos deja claro que no hay más uso que los recursos que obtenemos de ellos a la hora de cazarlos. Esto es todo, espero que les haya servido de ayuda. No olviden entrar en el canal, suscribiros, darle like, comentar y espero veros en un próximo vídeo. Hasta luego chicos y chicas.